Después del terrible asalto sucedido a una familia en la carretera de Puebla, después de los asaltos que se viven en nuestro estado, algunos con mucha violencia, después de leer y escuchar en los medios de comunicación información sobre la inseguridad que se vive en nuestro país, a uno le queda solamente un sentimiento de impotencia. La inseguridad nos preocupa y nos asusta, pero la inseguridad también limita nuestra libertad. Libertad para transitar por las carreteras, libertad para caminar por las calles, libertad para reunirnos a la hora que nos dé la gana. La principal responsabilidad de los gobiernos es garantizarnos la seguridad a los ciudadanos y no queremos que se echen la bolita unos a otros ni que se laven las manos y mucho menos que responsabilicen a las víctimas como una excusa por los delitos que se cometen. Si las estrategias están fallando, que las cambien. Si quienes están a cargo de las instancias de seguridad pública están fallando, que los quiten. Y mientras, los ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Compartir información, señalar, participar y denunciar. Si eres víctima de un delito, denuncia, para que las estadísticas reflejen la realidad que vivimos. Tener miedo no es opción. Soy María Dolores del Río.